Pues aquí andamos amigos en Ensenada ya Exactamente donde está la caseta, nos bajamos ahí Para, mira, de hecho Está bonito aquí, está bonito las casas La caseta ahí está, mira Esa es la caseta Y nos bajamos aquí por la entradita esa Playa Cibola del Mar Nos bajamos aquí para Para mirar la playa nada más amigos Ahorita nomás venimos a caminar un ratito Aquí en Ensenada iba a ir a la presa Y le pegué un ratito a él Y me dijo vamos a Ensenada Bueno, pues ya nos venimos para acá Nos venimos aquí a Ensenada Y estamos aquí a ver la playita de aquí De este lado Vamos a ver la playita Que laguito No sé si se da de Oye, yo digo que si es agua que es dulce No creo que sea agua del mar Si hay pescaditos, ¿eh? Si, pues se mira muchas olitas Mira, ya se miren muchas olas Si, si, si se mira que hay Ahí están Si, si ya lo mire Si, miren amigos Si se mira mucho pescadito Porque se miran las olitas Mira Mucha cría de pescadito Mira y van, mira Mucho pescadito chiquito ahí Son de ese pescador, ¿no? No, no es águila Aquí hay unos para que pescan en el mar Si, pues ahora te digo Hay uno que se llama Martín Pescador Creo que, no sé qué onda Ahí se ve ¿De dónde le dije la misma? Mira amigos Los que andan pescando aquí Pescaditos aquí en el río Mira la gente aquí Acampa, mira Hay para acampar ahí Están acampando la gente Pesca, me caiga el agua Bueno ¡Suscríbete! La playita ¿La qué? Ya que el rollo llega al mar Si tiene algo de corriente Si tiene algo de corriente amigos Ese amigo se va a meter Bye Se va a meter a surfear Las aulas están bien buenas Están bien grandes Están surfeando aquí amigos Están las aulas súper grandísimas Se me anda volando La cachucha Porque está haciendo algo de viaje La cachucha La cachucha La cachucha El pano El pano El pano El pano El pano nada, está allá atrás de aquel cerro allá de aquel lado del cerro